y si bueno que onda como están amigos bienvenidos a la simulación de resultados de la copa mx en los cuartos de vuelta entre el equipo del toluca y el equipo del pachuca partido que está llevando a cabo en este momento en el estadio nemesio 10 así es que la perra brava está todo lo que da así es que señores sean bienvenidos vamos a darle con todo y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar pues tratando de ver el partido de online internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del vídeo porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido pues sin ninguna clase de problemas así es que ni más más vamos a darle con todo esperemos sacar un partido agradable esperamos que el resultado sea de su grado y esperamos que también podamos compartir un rato agradable con todos ustedes mucho les agradezco a todos aquellos que me ayudan dando like y compartiendo el vídeo ya que tratamos de hacer de este juego mucho me han dicho como un servicio pero no es tanto servicio sino que queremos hacer la asignación de los partidos a ver cómo está el resultado para mí es como un plus para ver cómo se desempeña la vida real y aparte tratamos de dejar alguno que otro link para pues puedes enterarte de cómo va por lo menos tu equipo no como va porque a veces nos encontramos en un lugar pues que no hay internet pero si hay este es el equipo bueno no hay televisión pero si hay algún dispositivo con internet y bueno pues ahí nos esperamos de cómo vaya sea el minuto a minuto ya sea el partido y a todo color pero al final de cuentas a mí me gusta jugar videojuegos me gusta hacer gameplays así es que como que combinamos esas cosillas yo soy fanático del fútbol así que pues lo combinamos y al menos a mí me agrada así es que bueno espero a ti también te agrada y bueno me puedes dar a comentar aquí si quieres ver algún tipo de juego acabamos de subir el primer capítulo de Far Cry 5 que la verdad esto seguramente será requerido por sus compañeros manden la pelota larga al balón llegarán ellos porque velocidad en la cancha no hay como para compararse y es evidente fernando que los aficionados no le gustó nada esta decisión del árbitro franco jara no parecía para tanto el árbitro dejó seguir la tiene y está uy 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 impresionante lo que acabo de salvar ay ya tarjeta no 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 puso atención porque me sacaron tarjeta dejó correr la jugada y ahora sí le sacaron ah por una jugada anterior y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente ojo que tiene ganas buena intervención del arquero Medina Rodrigo Salinas en este equipo así como que no le estamos hallando la fórmula están ganando fácil la pelota han llegado muy bien a quedarse con la pelota Raúl López interceptando el pase ha recuperado ya la pelota para su equipo Franco Jara Guzmán García esta puede ser buena está transitando el perimetro está transitando el perimetro buena lucha tapa bien el cinto y como dice Fernandito la pelucha nos están haciendo pedazos o sea hay que decirlo y hay que tratar de arrojar la pelota lo más lejos posible el área y recuperamos y nos vamos al frente tratando de decir cómo llegarle a la portería porque está de Guzmán Rubén Zambuesa ojo con esto que no es un simple lateral Zambuesa va a tirar el cinto y lleva peligro Felipe Pardo no se mueven Medina no me estoy hallando es la forma en la que está jugando y la pelota lo tiene el dueño regalado el balón frena el árbitro el partido porque hay falta bien arriba la presión tratando de recuperarla Raúl López se puede venir la diagonal el arquero que decide que tremendo tiro esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner se pueden adelantar y ahora el córner corto que busca compañero la bucha el primer poste parecía bueno el cinto y así tapó bien la defensa perdieron la pelota Alexis Canelo sigue ganando Carelo ¿Dónde pegó? nos lamentamos señoras si hubiera sido una tremenda jugada me imagino que eso daría para un logro o algo así Guzmán Zambuesa quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque y nos adelantamos el rival se lleva la pelota William Alexis Canelo Fede Mancullo Medina excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival Guzmán Edwin Cardona ¿Cuánta jerarquía para ganar el balón? balón interceptado han completado la jugada no hemos descifrado para nada en la jugada ahí se le fue la boncha al Pachuco está a punto de anotar viene de mano a mano uff se veía venir porque en serio que no estamos descifrando para nada como nos está dando al Pachuco se lo merecían porque lo estaban buscando trabajaron para ello y hay que felicitarlo y es que seguimos con el partido uno a cero explica que nos de esa clase de jugadas en serio que no estamos jugando para nada bien aplauso señores brillante asistencia de Cancelo no creo que este haya sido el final que esperaban hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Alexis Canelo Grompossi puede ser no y luego con esa huevoñá que entra no Franco Jara Zambuesa ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión muy cerca el árbitro que dice que hasta acá llegamos y bueno vamos a darle rápidamente al segundo tiempo vamos perdiendo la verdad es que lo llevamos bien merecido porque estamos jugando pero esperamos ahorita poder corregir la jugabilidad William ya lo viste bien juegan por el carril de afuera Federico Mancullo hay peligro en el paseo ojo Medina tope el arquero y sigue el juego y han conseguido alejar el peligro era buena Fede Mancullo abre la cancha quieren atacar por dentro lo que quieren meterle en diagonal era buena la intención pero les cortan el balón enorme opción que se le presenta la va a aprovechar esa tuvo que haber sido gol córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo esto se dice son goles psicológicos mirá que marcar el gol justo cuando terminaba al primer tiempo esto te da unas ganas en el segundo en el último segundo me quitó el balón García no ha encontrado otra manera de salir que mandando la pelota afuera es que esta presión es agobiante ahora se va a producir la sustitución será que se viene el gol ahora otra buena pelota este chico está iluminado Franco Jara esa pelota es buena cuidado sí, sí, sí hay que cuidar se escapa la pelota la saca de manos hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja Mariti se le van a acercar a mostrar una trajita amarilla bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece puedes entrar han llegado muy bien a quedarse con la pelota ahí están buscando el carril exterior es buena esa pelota ha sido una de las mejores jugadas del partido Mario es un centro espectacular desde la derecha Mario hasta yo no más y ese cabezazo de Lux es un centro perfecto para un remate y por ahora el marcador está 2 a 0 le pega fuerte un enorme zapatrazo que ha tapado llueve el córner al centro del área Jonathan Maidana ha recuperado ya la pelota para su equipo Franco Jara ahí se viene la va a tener García Rubén Sambuiza fenomenal apenas se le ve el balón para buena entrada regalado el balón ya está bien cansado su jugada ya no hace nada va para el costado y puede centrar controla la pelota y sigue Felipe Pardo y fue la decisión acertada muy fuerte abajo esto debería ser Tarjita asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias se llevó por delante al contrario ahí sin marcar no puede ser este jugador me parece que no tiene otro pensar ahí va el disparo sin comentario y nos están acribillando el día de hoy a veces así se gana a veces se pierde así es la simulación y esa es la idea de la simulación a veces las cosas te salen y a veces no y no es como que a cada rato ganemos y a cada rato perdamos así se están dando las cosas y pues así es la simulación Antonio Ríos ahí van los pelotas en el área ese disparo que ve en la defensa es un artista con la pelota ya entramos en el último cuarto de hora de partido ahí tiene una buena oportunidad de contra y dale y dale es conseguir con la contra y sigue el pase el palo lejano antes que cualquier traje a esa pase Víctor la manda al córner así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas miren la corrida cómo va bien rápido perdieron la pelota espantosa patada y atentos que está jugando con fuego estás arriba en el marcador es casi imposible perder y además se dan el gusto de sacarse una roca es un lujo que pocos equipos se lo pueden permitir pero Keaton quería la expulsión le pegaste horrible papá qué feo le diste a esa pelota espantoso hay muchos hombres pero esta defensa marca la perfección Hernández Edwin Cardona en 10 minutos se termina todo ni en la previa imaginaban un partido tan fácil como el que han enfrentado muy buen balón a la espalda de la defensa ese balón que sigue con vida buscando salida desde su terreno y bajo presión Marito vamos a tratar de ser cautos en este momento cualquier cosa que se diga en contra del equipo local te la escuchan hasta en el otro lado del estadio el silencio es aterrador sí pero es con mucho merecimiento yo creo que es bueno el balón que no sigue el juego llega muy bien que pasó el árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla de alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido se ha cruzado y tapa vieron la cara de la pelota cuando la regalaron esa pelota les ha quedado en el medio campo se va combinando bien lento se convirtió en un muro el muchacho regalado el balón el resultado de tener a los contrarios encima no te en la salida obligan a esto abraza que de manos cuidado que pueden terminar en gol o en cruce muy cerca esa la gerró ya porque de a tiro son muy malos Hernández después le dicen que los compañeros son los otros por favor Emanuel Gigliotti y señores pues así termina el super encuentro entre el equipo del Toluca y el equipo del Pachuca derrota del Toluca ante los turnos del Pachuca señores yo me paso a retirar pues pásenla bien nos vemos en la que sigue veremos que pasa en la vida real adiós bye